esto sucedió cuando estaba en mis primeros 20 años trabajaba en una tienda minorista en un centro comercial pero no había suficientes horas así que pregunté si había algo más que pudiera hacer mi jefe me dijo que la ubicación en el otro centro comercial necesitaba más personal así que podía ir allí en mi fin de semana necesitaba tomar la ruta de autobús que era un poco más larga pero no tenía que hacer ninguna transferencia así que me levanté temprano y tomé el primer autobús disponible el viaje en autobús fue bastante normal pude ver partes de mi ciudad que no había visto antes noté que el autobús eventualmente entró en un vecindario más descuidado con basura por todas partes edificios abandonados casas y autos etcétera lo noté pero sentí que estaba segura en el autobús y que mi destino estaba en un vecindario agradable en algún momento una anciana subió al autobús y noté que nadie se levantaba para ofrecerle un asiento así que le ofrecí el mío y fui a sostener el poste junto a la puerta lateral del autobús mientras continuaba mi camino mientras viajaba recuerdo mirar a un chico a mi lado y preguntarle si sabía aproximadamente cuánto tiempo más tomaría llegar a mi parada pero antes de que respondiera alguien activó el timbre para bajarse las puertas junto a mí se abrieron y luego sentí manos en mi brazo libre agarrándome y tirando de mí por reflejo me tensé de inmediato porque generalmente no me gusta ningún contacto físico con desconocidos fuera de un saludo o un apretón de manos y realmente creo que ese reflejo salvó mi vida porque mi cerebro tardó unos segundos en registrar que alguien estaba tratando de sacarme del autobús un hombre alto con una camiseta blanca jeans azules y zapatillas blancas había salido de la parte trasera del autobús agarró mi brazo e intentó arrastrarme fuera del autobús me había bajado hasta el segundo escalón antes de entender lo que estaba sucediendo y apenas seguía aferrándome al poste el brazo que me estaba agarrando tenía mi bolso y realmente intenté sacudir mi bolso hacia él para que soltara pero no tenía interés en el bolso casi estaba a punto de pedir ayuda cuando sentí que alguien agarraba mi cintura y me volvía a subir al autobús el hombre que intentaba sacarme debió haberse dado cuenta de que no podía llevarme sin que esto se prolongara más de lo que esperaba así que finalmente desistió y corrió eso fue todo el tipo corrió las puertas se cerraron y apenas recuerdo escuchar que el hombre que me salvó decía algo como mueres en ese vecindario aparentemente había entrado en algún tipo de shock porque sólo recuerdo decir o ni siquiera recuerdo darle las gracias no le dije nada al conductor no contacté a la policía como debería haberlo hecho ni siquiera recuerdo mi turno en esa otra ubicación no recuerdo el viaje de regreso a casa fue como si estuviera entumecida fue cuando estaba en casa y me había duchado completamente y me había preparado para dormir en mi camisón que me senté al borde de mi cama y pensé casi me secuestran casi me secuestran tenía muchos arrepentimientos al respecto lamento no haber contactado a la policía en caso de que ese tipo fuera tras otra mujer al menos las mujeres estarían al tanto de que estaba ahí afuera y lamento no agradecer y mantenerme en contacto con esa persona amable que me salvó de hecho publiqué un artículo en mi craigslist local con la esperanza de que de alguna manera lo escuchara y supiera cuánto le agradecía así que en 2008 cuando aún tenía 20 años conseguí mi primer trabajo real como ayudante de bar en un área de ciudad de méxico llamada san ángel mi situación de vida con mis padres en la casa de ellos no era genial ya que estaban en medio de un divorcio y la casa siempre tenía esta especie de nube negra sobre ella en cuanto tuve la primera oportunidad me mudé a un pequeño apartamento en un vecindario de la zona que estaba mucho más cerca del pub donde trabajaba fue un momento bastante malo en mi vida pero mudarme a ese apartamento fue un gran acontecimiento y un impulso enorme cuando más lo necesitaba no era mucho pero era mío y fue un gran alivio tener un lugar al que pudiera retirarme invitar a algunos amigos tomar unos vodkas con red bull y simplemente olvidarme de todo lo que sucedía con mis padres el papel tapiz se despegaba y una de las ventanas estaba atascada pero no me importaba mucho esas pequeñeces lo que sí me molestaba era el grupo de chicos que solían rondar la parada de autobús en la plaza de mi vecindario hasta altas horas de la madrugada los noté unos días después de mudarme ya que desde la ventana que daba a mi cama tenía una vista a una plaza donde estaba la parada de autobús llegué a casa del trabajo alrededor de medianoche y apenas había entrado sigilosamente en mi habitación cuando escuché risas escandalosas provenientes de la calle miré por la ventana y allí estaban un grupo de jóvenes de finales de la adolescencia y principios de los 20 refugiándose bajo la parada de autobús al principio pensé que estaban esperando el último autobús pero después de unas horas cuando aún estaban dando guerra me di cuenta de que simplemente la estaban usando como un lugar de reunión presumiblemente para resguardarse de la lluvia no eran tan malos y se marchaban no mucho después de que yo me acostara pero en otras noches eran una molestia total estarían ahí gritando y riendo hasta las 4 o 5 de la mañana durante el verano y tenía que ser un clima realmente malo para que se perdieran una noche hubo una breve pausa durante la navidad pero tan pronto como comenzó a calentarse de nuevo volvían todas las noches sin falta las únicas veces que se movían involuntariamente era cuando alguien llamaba a la policía vi que eso sucedió una vez pero los que llevaban algo prohibido salieron corriendo mientras que los demás desafiaron a la policía mientras vaciaban sus bolsillos y luego arrojaban sus pequeños papeles azules de parar y registrar al suelo después de un tiempo creo que la policía decidió rendirse y cuando los chicos estaban en la parada de autobús la gente tendía a evitarla y usar una alternativa eran un verdadero dolor pero aparte de fumar el ocasional porro en la parada de autobús y ser molestos no creo que estuvieran haciendo algo ilegal así que no creo que la policía pudiera hacer mucho al respecto de todos modos pasaron de invierno a primavera y una vez que comenzó a calentarse un poco los muchachos volvieron a rondar la parada de autobús esto no fue un gran problema antes porque mi turno de trabajo nocturno significaba que no me iba a la cama hasta más o menos a la misma hora que ellos pero una vez que comencé a tener días libres también todo cambió el ruido constante comenzó a afectar seriamente mi sueño y necesitaba tapones para los oídos y música ambiental para poder conciliar el sueño dios desearía haber tenido tu canal en esos días en más de una ocasión abría los ojos para ver luces azules parpadeando entre las persianas y sentía una cantidad poco saludable de satisfacción al ver a uno o dos de los alborotadores siendo arrestados por lo que sea que encontraran en sus bolsillos pero por alguna razón eso no los disuadía no sé qué estaban pensando sinceramente si fuera yo habría buscado otro lugar donde no pudieran acosarme la policía recuerdo pensar que debía haber alguna razón por la que insistieran en estar allí tal vez alguien les había dicho que estuvieran allí para saber si la policía bajaba por la plaza de mi barrio y considerando lo que sucedió después creo que eso podría haber sido cierto de vez en cuando no era un coche de policía marcado el que se acercaba a los chicos de la parada de autobús sino uno sin marcar entonces un chevrolet corsa normal y corriente se detenía junto a ellos un policía saltaba y luego todos intentaban dispersarse para seguir con sus provocaciones habituales así que una noche estaba jugando grand theft auto que acababa de salir esa semana cuando vi a los chicos en la parada de autobús mientras iba de regreso de un descanso para ir al baño me quedé allí por un segundo mirándolos con desaprobación porque sabía que me iban a mantener despierto más tarde esa noche pero mientras los observaba un coche sin marcar se desaceleró cuando se acercaba a ellos y luego se detuvo a unos 10 o 20 pies de distancia pensé si aquí viene la policía de nuevo pero normalmente la policía solo saltaba y comenzaba a perseguir a la gente quien sea que fuera estaba feliz de simplemente quedarse unos metros abajo obviamente los chicos pensaron que también era la policía ya que solo uno de ellos salió corriendo y eso debió ser quien tenía la marihuana esa noche pero en lugar de correr el resto se quedó y comenzó a gritarle cosas al coche parado estaba listo para disfrutar de un poco de teatro callejero así que miré por la ventana sonriendo para mí mismo esperando que su dispersión rápida resultara en una noche tranquila para mí lo último que recuerdo pensar antes de que la escena frente a mí cambiara de repente fue mirar el oscuro coche sin marcar y pensar apúrense y hagan algo y entonces lo hicieron hubo un destello luego un estruendo y uno de los chicos en la parada de autobús simplemente se dobló cuando digo se dobló me refiero a que en el momento después del estruendo su cabeza golpeó sus rodillas antes de que su cuerpo golpeara el suelo probablemente fue una de las cosas más aterradoras que había visto en mi vida la noche que aprendí que no importa cuántas películas de tarantino veas o cuántos juegos de disparos en primera persona juegues no hay nada que te prepare para ver a alguien ser disparado con tus propios ojos mirando hacia atrás creo que el disparo debe haber cortado la médula espinal del pobre chico por encima de la cintura lo que explicaría la extraña forma en que cayó desde entonces me han dicho que si le hubieran disparado en la cabeza me habría dado cuenta ya que probablemente no habría quedado mucho de ella en el segundo en que me di cuenta de lo que vi me agaché debajo de la ventana y me puse a cubierto detrás del muro de ladrillos de abajo sé que puede sonar me lo dramático ya que nadie me estaba disparando pero me preocupaba que pudiera haber un poco de fuego cruzado o algo así con los chicos que huían nunca había visto ni experimentado algo remotamente similar antes y no sabía qué más hacer pero en lugar de escuchar más disparos todo lo que escuché fue el sonido del oscuro hatchback quemando caucho mientras se alejaba a toda velocidad en la noche el sonido del disparo fue tan fuerte como un fuego artificial y dado que esto era finales de abril sin razón para dispararlos estoy casi seguro de que otras personas en el vecindario escucharon el fuerte estruendo y estaban tan preocupadas como yo el 911 debe haber recibido más de 100 llamadas de arriba abajo desde mi vecindario y las calles circundantes pero una vez más simplemente no sabía qué más hacer lo único que realmente sabía era que el pobre chico necesitaba ayuda podría haber sido un fastidio pero por amor de dios nadie merece morir en la calle de esa manera completamente solo después de que sus amigos acabaran de huir obviamente hablé mucho con la policía después de esa noche tanto por teléfono como en persona y luego en persona por tercera vez cuando revisamos mi declaración y me hicieron más preguntas la policía hizo un llamado para obtener más información pero hasta donde sé nadie fue arrestado ni condenado por ello la opinión general fue que estaba relacionado con pandillas pero no creo que la policía haya mencionado eso alguna vez porque si lo hicieran quién se presentaría ciertamente me haría pensarlo dos veces antes de ir a la corte si supiera que la intimidación a testigos sería un factor pero nunca llegamos a eso nunca me lo preguntaron y según tengo entendido el asesinato del pobre chico sigue sin resolverse incluso todos estos años después me mudé de San Ángel aproximadamente un año después básicamente tan pronto como tuve el dinero y apareció un piso lo suficientemente agradable en el mercado de alquiler nadie rondó la parada de autobús durante el resto de ese tiempo ni siquiera para tomar el autobús y a veces veía un vistazo por la noche solitario sin nadie alrededor cada vez la imagen del cuerpo del chico la forma en que se dobló se reproducía en mi cabeza y estoy muy contento de haberme mudado de un lugar con un recuerdo tan horrible asociado soy una mujer europea que actualmente está alojada en la capital de américa del sur siendo extranjera supongo que destacó un poco pero no me sentía amenazada ni en peligro en absoluto durante el mes que pasé aquí hasta ayer estaba esperando el autobús sola alrededor de las 3 pm en un domingo sin nadie más alrededor en ese momento apareció un tipo a lo lejos no puedo decir exactamente por qué pero parecía sospechoso probablemente porque caminaba directamente hacia mí incluso si la acera era bastante ancha hice como si no lo hubiera visto y esperé a que pasara pero se acercó a mí y me pidió dinero tal vez algo más pero no entendí lo que estaba diciendo le respondí firmemente que no tenía nada que darle retrocedí un poco manteniendo mi mano arriba y tratando de mostrar que no estaba perturbada siguió acercándose a mí haciéndome sentir muy incómoda y comenzó a señalar con el dedo a mi rostro diciendo yo te voy a matar a vos yo te voy a matar a vos repetidamente una y otra vez fue entonces cuando empecé a pensar que podría estar en peligro incluso si el tipo no tenía ninguna arma visible no tenía idea de lo que era capaz especialmente porque estaba extremadamente cerca de mí y aún estaba amenazando con matarme seguí tratando de alejarme de él de manera calmada para no mostrarle que estaba en pánico miré a mi alrededor buscando a alguien que pudiera ayudarme pero la calle estaba completamente desierta fue entonces cuando vi un autobús acercándose le hice señas y las puertas ya estaban abiertas subí sin mirar hacia atrás el asistente del conductor me dijo que me apurara para entrar y que había visto la escena desde lejos me dijo que no me preocupara y que sólo necesitábamos alejarnos de ese tipo loco todo esto sucedió en el lapso de 30 segundos pero muchas cosas podrían haber salido mal en tan poco tiempo estoy contenta de haber mantenido la calma relativamente y probablemente invertiré en un spray de pimienta para el futuro fue alrededor de 2015 y vivía en puebla méxico trabajaba en una oficina que me permitía llevar a mi perro al trabajo un pastor alemán grande pero amigable aunque parecía aterrador para los desconocidos después del trabajo un día me subí al autobús de regreso a casa un viaje de alrededor de 45 minutos noté a alguien mirándome y aunque era inquietante no le di mucha importancia ya que había tenido mis encuentros extraños en el autobús antes y no era inusual encontrarse con comportamientos extraños mi parada de autobús estaba en una calle concurrida en una parte un poco más problemática de la ciudad pero no era frecuentada con regularidad cuando llegamos a la parada mi perro y yo nos dirigimos a casa a sólo unas cuadras de distancia al bajar del autobús noté que el hombre que me había estado mirando también bajó y algo no estaba bien parecía empeñado en seguir mi paso siguiéndome de cerca recuerdo que no hablamos entre nosotros pero algo en su comportamiento me hizo sentir incómoda recordé un consejo que decía que no deberías ir directamente a casa si te están siguiendo aunque sé que la situación es específica y a veces es más seguro estar en casa como nada malo había sucedido hasta ese momento sólo invadiendo mi espacio personal no me sentí inmediatamente insegura opté por no llevar al desconocido directamente a mi puerta sabía que mi pareja en ese momento no estaba en casa así que decidí que la mejor opción era tejer a través de mi vecindario durante varias cuadras para tratar de perderlo supongo que parte de mí también quería asegurarme de que no estaba siendo seguida en absoluto o si esta persona simplemente caminaba en la misma dirección después de varias cuadras quedó claro que me estaba siguiendo tejía erráticamente y él caminaba por el mismo camino las calles estaban desiertas y no podía ver a nadie a quien pudiera pedir ayuda no creo que me hubiera sorprendido tanto si estuviera sola y sin mi perro no podía imaginar a alguien en su sano juicio siguiendo a una mujer con un enorme pastor alemán comencé a caminar más rápido al doblar una esquina entré rápidamente en un pasillo abrazando un duplex a una cuadra de mi casa esperaba que el pasillo diera la vuelta completa a la casa para poder salir del campo de visión de esta persona pero me encontré con una valla frente a mí y no tuve tiempo de retroceder terminé acorralada en este rincón entre una casa una valla y un seto me agaché con mi perro y esperé a que el tipo nos pasara lo vi pasar por el pasillo como si no nos hubiera notado en absoluto no giró la cabeza ni nos miró decidí quedarme allí unos minutos para asegurarme de que se fuera por supuesto mi perro estaba tan tranquilo como siempre tumbado de lado y echando una siesta pasaron unos tres minutos y justo cuando pensé que era seguro volver a casa el hombre volvió a entrar en mi campo de visión no hizo contacto visual conmigo al igual que la primera vez que pasó se movía con calma y deliberadamente y se detuvo lentamente justo frente a mí a unos dos metros de distancia mirándome sin dirigir su mirada directamente a mí sólo con una acera y una franja de césped entre nosotros lo observé mientras empezaba a sacar cosas de sus bolsillos varias piezas metálicas que colocaba en fila hasta el día de hoy no estoy seguro de que eran pero estoy agradecido de no haberlo descubierto en ese momento en este punto llamé al 911 y les conté lo que estaba sucediendo que alguien me estaba siguiendo y mostrando un comportamiento errático la policía llegó rápidamente y tan pronto como se detuvieron el despachador me aconsejó que saliera de allí salí disparada de mi escondite y tomé un camino no directo a casa dado que mi casa estaba técnicamente a la vista de donde estaba agachada no sé qué le pasó al hombre pero afortunadamente nunca lo volví a ver no estoy seguro de si estaba bajo la influencia de drogas mentalmente inestable o ambas cosas no sé si tenía intenciones maliciosas pero espero que haya recibido la ayuda que necesitaba soy un hombre transgénero y en ese momento tenía 18 años y pasaba bastante desapercibido estaba saliendo con alguien en línea de manera intermitente durante aproximadamente un año y medio y finalmente ahorré lo suficiente para obtener un pase de autobús de larga distancia desde mi ciudad natal hasta donde ella vivía un viaje de alrededor de 16 horas con varios cambios de autobús uno de los destinos era en atlixco puebla para ser exactos esta era mi primera vez fuera de mi estado y tomando un autobús aparte de los autobuses escolares y estaba solo soy un chico bajito alrededor de un metro 70 era probablemente alrededor de las 4 am o 5 am y creo que estábamos llegando a atlixco me senté en una pequeña área de cafetería hasta mi próximo autobús pero luego este tipo sucio y raquítico con una placa de matrícula aleatoria se sienta frente a mí hace un pequeño parloteo y luego literalmente me pregunta si puede pagarme por hacer cosas íntimas y desagradables con él ya estoy asustado y en este momento me congelo y miro a las personas a mi alrededor con la esperanza de que me ayuden obviamente le digo al tipo que no y luego me pregunta si puede venderme en este punto me levanto y básicamente corro tan lejos en la multitud como puedo y llamo a mi papá el tipo desaparece y no lo vuelvo a ver la parte complicada es que finalmente llegó a donde está la chica y ella me dice que su papá tuvo un ataque al corazón resultó ser una mentira supongo y tuve que irme pero ya había gastado mi dinero excepto para comida y agua y un taxi para llegar desde la última parada de autobús hasta su ciudad lo cual no era barato luego tuve que darle dinero para la gasolina al amigo de ella para que me llevara de vuelta a esa parada de autobús no tenía suficiente dinero para una habitación y mi papá no podía permitirse mandarme dinero para conseguir una habitación por la noche así que tuve que sentarme en la parada de autobús literalmente hasta las 8 pm para el próximo autobús porque era una ciudad más pequeña y parte de ese tiempo tuve que sentarme afuera porque la estación de autobuses estaba cerrada fue honestamente una de las experiencias más aterradoras y terribles de mi vida